Octubre 23 Dar fruto de justicia Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad Efesios 5.9 Lectura adicional recomendada Gálatas 5 Una vez que nuestra vida siga este curso Las personas percibirán que la luz también da fruto en nosotros Esto es, que la luz que Dios nos da no es estéril Sino que se nos entrega para que podamos aplicarnos en hacer lo que nos ordena e instituye Por eso Pablo habla del fruto de justicia El sol da luz al mundo para sernos de utilidad Guiándonos en todo lo que hacemos Ese es el fruto y la utilidad del sol De la misma forma El Evangelio no es algo estéreo La obra del Evangelio debe traslucirse en nuestra vida Y eso sucede cuando somos justos Bondadosos y fieles En tres palabras Bondad, justicia y verdad Pablo incluye todo lo que figura en las dos tablas de la ley Porque cuando nos habla de servir a Dios La Sagrada Escritura tiene por costumbre remitirnos al prójimo Si amamos al prójimo como debemos y vivimos con él en concordancia con la ley de Dios Siempre se cumplirá su voluntad soberana A menos que nos gobierne la obediencia a Dios Cada uno de nosotros se amará a sí mismo excesivamente Querrá llamar la atención de los demás y gloriarse en sí mismo En resumen Hasta que el Señor nos someta a su yugo Y nos hayamos postrado en obediencia para servirle y bendecir su santo nombre No habrá en nosotros otra cosa más que orgullo Vanagloria, codicia, crueldad y toda clase de engaño Y eso sucederá cuando cumplamos nuestro deber hacia los demás Dado que la prueba y el testimonio verdadero es que temamos a Dios Meditación Bondad Justicia Verdad Te esfuerzas la gracia de Dios mediante En reflejar la imagen de Cristo por medio de estas cualidades Así como las enumeradas en Gálatas 5, 22 al 23 Ante quienes te rodean Si es así Sabrás que el Espíritu está obrando en ti Dado que estas cualidades representan el fruto del Espíritu Ofrece toda la alabanza a Dios por llevar a cabo su obra en ti Octubre 23 Entramos en pánico Dios permanece fiel a su plan soberano Cuestionamos Dios conoce el final desde el inicio Oramos Dios contesta en sabiduría y gracia Simplemente no hay pánico en el cielo Dios nunca está ansioso No hay confusión en la Trinidad Dios nunca esconde sus manos y desea haber hecho una mejor elección Dios nunca se preocupa por lo que sucederá a continuación O se estresa sobre cómo saldrán las cosas Dios nunca es sorprendido Nunca está en una situación que lo desconcierte Dios nunca se siente necesitado o discapacitado Dios nunca se arrepiente de no haber hecho mejor las cosas Dios nunca fracasa en una tarea Nunca hace promesas que no puede cumplir Nunca se olvida de lo que dijo o de lo que quiere hacer a continuación Nunca se contradice o falla en ser exactamente quien dice ser Él es todopoderoso Absolutamente perfecto Fiel a cada palabra Soberano sobre todas las cosas La definición del amor Él es justo Tierno y paciente al mismo tiempo No se asusta o se distrae por nuestro pánico y nuestras preguntas No El movimiento soberano de su gracia continúa Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en las regiones celestiales Con toda bendición espiritual en Cristo Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo Para que seamos santos y sin manchas delante de Él En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el buen propósito de su voluntad Para alabanza de su gloriosa gracia Que nos concedió en su amado En Él tenemos la redención mediante su sangre El perdón de nuestros pecados Conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio En abundancia con toda sabiduría y entendimiento Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad Conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo Reunir en Él todas las cosas Tanto la del cielo como las de la tierra En Cristo también fuimos hechos herederos Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas Conforme al designio de su voluntad A fin de que nosotros Que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Seamos para alabanza de su gloria Efesios 1, 3 al 12 Así es que Dios no está desanimado al ver nuestra debilidad y duda Su plan no está frustrado por nuestra vacilación espiritual No nos ve y se pregunta si valemos la pena No Al ver nuestras luchas Su plan continúa ¿Por qué? Continúa porque no está basado en nuestro carácter Sino en el suyo La redención no descansa en nuestra capacidad Sino en la suya La salvación no depende de nuestra fuerza Sino de la suya Tenemos esperanza porque todo viene de Él y depende de Él Requiere humildad a admitirlo Pero es el único lugar en donde encontraremos esperanza Nada de nuestra salvación depende de nosotros Todo depende de su gracia soberana Aquí está lo importante Él es capaz Él está dispuesto y Él es fiel La gracia sufre todo lo que necesitamos La gracia ventera Para profundizar y ser alentado Filipenses 4, 19 al 20